¡Suscríbete! 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 muro el pueblo niña, pero el investimiento privado es muy importante. En Itaú concorda, en Itaú concorda, en el Plano Estratégico de Desenvolvimiento Nacional de 2011-2030, en Itaú, en cualquier programa, en cualquier gobierno, desde el primer, en el octavo gobierno, en Itaú concorda. Pero si Itaú quiere condiciones favorables para Itaú bella atrae el investidor, si Itaú. Fue decisión, los estrangeiros, si Itaú, el investidor nacional, si Itaú, y la motivación, la voluntad para Itaú invertir, son 18 años. Sí. No son 18 años. Pero si Itaú decides que Itaú investe en el dólar, no necesitas tener condiciones con todo. Con las condiciones básicas, con las condiciones de comercio, no necesitas. Es la decisión Itaú investe. No Ney, Itaú precisa crear condiciones, Itaú ni condiciones actuales, Itaú ni el gobierno, los esfuerzos, desde la gobernación Itaú y Ossanona, investe en infraestructuras, botó todo, infraestructura importante, el libro que siempre usó acá, internet, telecomunicações, eletricidad, estradas, importantes. Y Itaú ir a dirección Idaú Banebá. Sí. No Ney, no encerrarme el punto de vista técnico, promoción, investimiento, ni el punto de vista Idaú, Idaú no observación. Entonces, Itaú es la y a la nos. Itaú es on the track, on the right track. On the right track. Señor Nilton, empresario, observación, ¿cuál es la economía ahora? Bien, la economía ahora, si Itaú acolhía factos en el momento que Itaú existe, eran mudanzas luego que era significante. Pero después de Itaú era la independencia, el sector privado, la oz de los sectores privados estrangeiros, el sector privado nacional, la SIC, comenzaron a organizar la Sireneán para proyectar Sireneán, proyectos o investimiento en Itaú y Itaú Ahora, son el director de la de Itaú de Itaú. Es importante que hay condiciones básicas, que es garantía cualquier investimiento en el Simei o Há y Itaú y Itaú y También el investimiento en el Há son el director de Itaú cada un dolar en el Há Sireneán lo que es su riesgo su retorno se más valiós su investimiento en el Há lo que es Por lo tanto, en la economía hay diferencias de la economía, pero hay una situación que es preocupante. Por lo tanto, en la economía de la economía, hay una situación muy buena para la industria del euro. Por lo tanto, en la economía de la economía de la economía, hay una situación de importación y exportación, hay un balancio. Por lo tanto, hay una industria petrolífera, hay una exportación muy buena, pero hay una exportación de minas y gas, y también hay una divisa en el país. Por lo tanto, hay una necesidad básica. Todo eso casi importa. Ahora, quiero decirles que los inversores tienen un papel importante en los inversiones. Por lo tanto, los inversiones tienen que creer condiciones y no pueden cambiar la mentalidad. La mentalidad de consumidores tienen que cambiar la mentalidad. Por lo tanto, los inversiones tienen que cambiar la mentalidad. Por lo tanto, los inversiones tienen que cambiar la mentalidad. Por lo tanto, los inversiones tienen que cambiar la mentalidad. Los inversiones tienen que cambiar la mentalidad. Por lo tanto, los inversiones tienen que cambiar la mentalidad. Por lo tanto, los inversiones tienen que cambiar la mentalidad. Por lo tanto, los inversiones tienen que cambiar la mentalidad. Por lo tanto, los inversiones tienen que cambiar la mentalidad. Por lo tanto, los inversiones tienen que cambiar la mentalidad. Por lo tanto, en el problema de las cosas, los inversiones tienen que cambiar la mentalidad. La primera ley que regula tres niveles es el decreto de la ley número 45 que establece, define el papel en las competencias de tres niveles. Y tiene que operar dentro de las competencias. La bella aumenta, la bella inventa. La primera ley de inversiones es la base jurídica para atraer los inversiones en las competencias. Defina los derechos de los inversiones, garantiza la protección a los inversiones en las competencias, y definimos las obligaciones de los inversiones. Los inversiones tienen la responsabilidad. también más en vez de tener ahí ni hay responsabilidad, ni hay derecho más venimos y hay responsabilidad responsabilidad tiene que tener la ley para ni la cruz y estamos a cruz. Segundo ley ni la belle implementa cuando la hija decreto de procedimientos que regulamenta en esa buena hora en Taron la ley balón y ya más la hija decreto para tu regulamenta la hija más la función y tres de vez ni ya tiene que funcionar la ley de investimiento y ya decreto que regulamenta procedimientos actualmente la ley de investimiento fue el número 15 de 2017 exigimos lista negativa estamos hablando actualmente necesita lista negativa lista negativa y está aprendiendo si exigencia sector privado nacional, investidores nacionais que está precisa de setores balón que está promoviendo atrae a los investidores extranjeros a tomar investimiento más precisamos tener que setores balón que reserva porque si la hay y está lo que o da mata lo que zanela o macaculco no está lo que otro no es su serbo descontrolado descontrolado y efeitos negativos y está la belleza y recorto prazo a bambayro tal vez y está sirvejalo ley autores ley siranela mas ambiente no es como regulamentación no es baraca no es ambiente no es exactamente o por político o grupo no es o macaculco sí si 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 basea la ley facilmente es más tiene entonces el inversor no es el inversor evaluó la propuesta de investimiento si si el inversor elabora propuesta de investimiento y el inversor si se el va a dirección ejecutiva no es el sector privado para el rico si no es si cuando vio la cosa tiene entonces fue hecho negativo tanto ambiente durante 5 años y no es se se lo no es pero hay aspectos que perjudicaron la industria en 2014 2015 se establece la fuente establece la servo con la la biócracia Baja. Cloudbana y Libanquia. Jujuy Bagi. El plan Bechirua de la ley de lo que está ahí, la ley aplicada la ley de la ley, es un business en 2014, 2015. Hoy en día estábamos en el mismo tiempo. Hay 178 o 190 países. A Baja Baja, yo no había trabajo con nosotros, solo. Hay 178 o 190 países. ¿Y en este año? En esta parte, hay 178. ¿En este año medio? Número tres, usted crea. Sí. Ahora, ¿qué te dice? Ahora, ¿qué es lo que nos gusta? Es un aspecto de la estabilidad y gobernación. Nosotros nos podemos contribuir a este ambiente de negocio. Pero, ¿qué es lo que nos gusta? El gobierno de la Unión, lo que significa la estabilidad. Lo que significa la estabilidad. ¿No es? Pero, ¿qué es lo que nos gusta? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que nos gusta? 8 años. Si, lo que nos gusta de la ley, lo que nos gusta, lo que nos gusta, lo que nos gusta, nuestras prácticas, las prácticas aplican al mundo. ¿Tiene que nos gusta el problema? ¿Significa? ¿No es problema? Y nos gusta el empresario. ¿Suscríbete a la regulación en el trabajo? ¿De beneficiar? ¿De inversión? nacional. Señor Nilton. ¿Bien, el reglamento beneficia? ¿Bien beneficia? Sí, beneficia, sin duda ninguna. Pero solo que las mudancias, de vez en cuando, cuando ocurre el bebé, ¿no es más que prejudica? ¿Mudancias de esa idea? Sí, por ejemplo, si tiene el retrito en vez, si tiene las leyes, sí, después se muda la ley, no sé lo que está, que es la de córnea de un bolsa de un otro. Pero ahora también se ha hablado de ley fundida. Si era el otro, bueno, está comprendiendo, está tendo que ajustar, está en realidad, tener tiempo, pero de vez en cuando, tiempo es mejor que está ajustando. Tiempo es mejor que está ajustando. Estamos en el que nos matamos, estamos en la división, no fin de nuevo, con un concepto a largo plazo. Estamos en la carrera que está en el lugar, está en el lugar, vamos ver, desde que a 10 o 5 años, vamos a tener el ajustamiento. Pero vamos a tener el ajustamiento, y a tres años y a cada gobierno y a Bela Hala. Siente prejudicado. Y está siendo prejudicado, quiere decir, ni a los prejudicados también será. Y está ocurriendo, si está haciendo las mudanzas de ley, por ejemplo, experiencia en la MQTI, señor director ejecutivo de Bela Curisi, cuando hayas hecho las mudanzas de ley de Bela y Celo, el proceso no es fácil, es una presente propuesta y nunca más se ha evaluado la evolución de la propuesta, entonces el proceso atrasa, cuando el proceso atrasa, automáticamente el investimiento autoexiste en Teneraymo se atrasa. Y también hay condiciones que el sector privado sienten. Pero bien, para allá de Bela Hala, hay más efectos negativos que más la ley, más la actitud y el terreno. Y también hay más efectos negativos que más la ley de Bela Hala. Después hay acceso a la entrada de la comunidad de la autoridad, al trabajo, que sepas en los empleados de ingresos, son proyectos que la ley empiezan de volantilidad, y después el transporte de ingresos de ingresos para los empleados en Teneraymo, se prescribe que efectos de ingresos en el sector. Ahora, cuando ya está hablando, de la roma y te busca investimento, mas y te aseguramos que la bienvenida a los investimientos. Entonces, no hay nada que te dices. Señor director, ¿ya comentario? ¿Cuál es la reacción? Sí. Si. No sé con el señor Nilton en los años. En este año, en el año, se cumplió la ley. Se cumplió la ley. No hay problema. En este año, el señor Nilton hoy en día, ¿haber confirmado? Pero, por ejemplo, si es el sector sector y la ley, ¿cuál muda? Sí. Por ejemplo, el investimiento de ellos puede ser que le dio a tu atribución certificada de investidor. El investidor, ¿y da? Que confirma la ley de la ley. Si no le enseñan, no es elisible. El investimiento de ellos máximo 35 días. 35 días. Pero, ¿qué es el ambiente que tiene que confirmar que la ley de la ley? Ambiente, ¿se es la ley? Licencia ambiental. Por ejemplo, la licencia ambiental no mínimo necesita 6 meses. ¿Significa que se han estado la coordenando malo? No. Pero, ¿qué es la ley de la ley? Si no, no hay que cumplir. Si no, no hay que cumplir. La ley de la ley no hay que cumplir. La ley ambiental no hay que cumplir. No mínimo, tiene que cumplir el requisito sobre todo el otro. Precisa, no mínimo, 3 meses, 6 meses, cuando fue en Belén, fue licencia ambiental para la compañía y de la ley. Si no tiene que cumplir. Es la ley más allá. Ahora, ¿a menos tiene que cumplir la ley de la ley en 35 días? No hay que cumplir. No hay. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta precisa de la ley de la ley y a la economía. Por ejemplo, la ley de la ley de la ley cuando se atribuyen certificado en el investidor, la ley de la ley de la ley automáticamente que están visto el trabajo en Lima. Para los trabajadores superiores, técnicos superiores, que más son los. Pero la ley inmigración se da ley automáticamente. Visto automáticamente que la ley está en especial, se va a una representante o no se va, a una representante del Estado. Los investidores están trabajadores. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Esta ley obliga a ser a violar. Esta ley obliga a amender a violar. Esta ley obliga a violar el código laboral para que aceleran la ley. Porque tú tienes que defender. No, no hay que ir a la ley. Si esta ley a violar, no hay que Tenemos que ir a la ley. Tanto, ya no prejudicamos el ambiente. Lleos dicen que se rellieron, pero se rellieron. Sí, la conclusión es que todo se cumplió. El facilita, lo dificulta más, lo impide más, lo facilita el proceso de la ley. Para que les 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 impide. Impide. Na fact, en cada investimiento lo impide más, lo impide más. Lo favorece el proceso de la ley. Ok. Señor Nilton, ¿sí, lo que hay? Investimiento extranjero, lo que hay, 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 los empresarios que hay, lo que hay. Facilidad, en vez de estar forren, es difícil para ser la ley, lo que hay, lo que hay. Lo que hay, no tratamiento no es igual. No es igual. La hay, la diferencia entre extranjeros, en los locais. Lo que hay necesario, es que preencha requisitos para facilitar el proceso. Pero lo que es cierto es que los empresarios nacionales, o empresas nacionales de Roma, en el proceso, los investimientos estrangeiros de Roma también se conoce el terreno. Se conoce el terreno y se conoce el terreno y se conoce el proceso de vida. También no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre los investimientos estrangeiros y el negocio local. No hay ninguna diferencia. Pero, si no es perdido, lo que me gusta, en los investimientos estrangeiros es muy grande. En los que no seo no seo no seo no seo no seo no seo. El único investimiento es el grupo Cerveja Rieda, que es un investimiento serio, que produce zona y emprega. Pero el investimiento extranjero es el dinero, que 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 es el dinero. Ahora, nosotros demandamos también decisiones el dinero, que mamy un producto de sector privado, se la administración 있 Ether, los nose sector por el Estado o por el gobierno. Si, realmente no estamos cincidos los proyectos y su base. La inversión de los investimientos es una alergia que tiene el gobernante. Pero la inversión es una inversión. La inversión es una inversión, una manera de que se sobrevive. Y también es un ambiente que no se ha dado. ¿Durante la inversión? y el comercio el comercio de la red, el comercio interno, y se da un dominio con el núcleo de la red que se importan productos de la red, se da un acuerdo comercial con la industria de la red. Entonces, la industria de la red, no se puede hacer nada. No se puede penetrar en el mercado. Pero si está bien, la industria de la red es el comercio. Sí, señor director, responde a la pregunta. ¿Cuál es el valor de este investimiento? ¿Cuál es el valor de la red? 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 Sí. ¿Por qué se un pero vendbl ingétait de establecimiento internacional? Sí. Entonces, pero se pregunta los limites a la red, ¿ce y está muy bien? Me he tratado de la monitorización con el Ministerio de Finanza. La monitorización era cortada de la red en 2017. desde Itahari Trade Invest en 2005 Itahamos ley ruas de investimiento y promueve investimiento externo Trade Invest en la altura de la marca ejecuta Itahamos ley de promoción de investimiento nacional y la marca ejecuta En maio de 2011, Itahamos ley ruas de integra Merger, ley número 14 de 2011 Y después me refiero, Itahamos el ajustamiento de las funciones de trade y investimiento La ley es el gobierno de la política de diversificación económica La identifica pilares para Itahamos el centro de promueve investimiento para Itahamos la diversificación de la economía Entonces, Itahamos ley y datan Fue un y datan, número 15 de 2017 El reino de Nilton Deer Claro que cada ley muda y hay estagnación Para la ley actual, cuando la ley aprova la promoción, Itahamos se socializa y más entiende Fue una que Itahamos, Itahamos se implementa Y también, ciertas autorizaciones de las autorizaciones de las actividades económicas Y también, tiene un nombre Están certificados de investidor Y también, ciertas autorizaciones de las actividades económicas de un investidor, no está sin acuerdo especial, incluyendo Timorport, incluyendo Heineken, no está sura. Está, mas, si no plano está aprovado, montante de un investidor, está proposta, está aprovado. Há menos una introducción, baraclío, leí a una. Entonces, ahora pasa una para cinco años atrás. Cinco años atrás, el certificado de un investidor en el Betafol, el 80% se ejecuta. El capital, el investimiento de Itamobliza, está por alrededor de 500 millones. Investimiento privado. El suma mucho con el nacional y el extranjero. O sea, todavía no hay 60% de los extranjeros. 40 y tal, nacionais. Nacionais. Bati en 2019, ahora en Dau. Está en el fin del año. Me atribuyo el certificado de un investidor todo con la emenda Ida. La emenda certificada de Ida, tiene problemas locales. El aliquizar, muda el local y tiene la emenda. Y tiene la en el derecho de beneficios. El que está hace 8 años, pero tiene 3 años. El capital de Ida, me moviliza 300 y tal millones. Si da el fin del año. Entonces, ¿qué significa que hay menos desempleo? No hay problema. 300 y tal millones, el campo de trabajo crea casi 6 mil de dólares. 6 mil de dólares. ¿Qué es lo que hace? La boda. La boda. Y de nada más, falta. Y también, porque el trade y el inversor, que se movilizan para que se necesitan. También, también, necesitan el campo de trabajo. Pero también, porque el investidor nacional, que se necesita de atención. Y también, con la PPPP. Tanto, parcería público y privado. Y también, con la audiencia y los espectadores. No hay un programa de entrevistas. A mí, se fila, falen más, después del programa de Irmae. No hay un programa de entrevistas. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.